En octubre del 2018, el palacio de Kensington confirmaba lo que tanto tiempo llevábamos queriendo escuchar. Sus altezas reales, el duque y la duquesa de Sussex, se complacen en anunciar que la duquesa de Sussex está esperando un bebé en la primavera de 2019. No podemos esperar para verle la carita al nuevo miembro de la familia real, y tampoco podemos esperar para conocer quién será su niñera. Porque seamos sinceros, curioso, los pequeñitos de la familia real británica se crían más con las nanis que con sus propios padres. Así que mientras esperamos a que Meghan Markle traiga al mundo a su bebé, vamos a echar un vistazo a la vida de las niñeras reales. ¿Qué clase de padres serán Harry y Meghan? Prácticos como el príncipe Guillermo y Kate Middleton, o distantes como la reina Isabel II y el príncipe Felipe. La verdad es que poco importa, porque sí, los hijos de la familia real británica, y en general, todos los hijos de famosos pasan más tiempo con sus cuidadoras que con sus padres. Es comprensible, puesto que los adultos tienen que cumplir con un sinnúmero de obligaciones alrededor del mundo y no siempre es posible llevarse a la prole con ellos. Pero obviamente hay casos y casos, y mientras que por ejemplo Carlos de Inglaterra no conoció otra madre más que su niñera, los tres hijos de Guillermo y Kate sí tienen la presencia y la atención casi constante de sus padres. Si bien las niñeras han sido parte de la familia real durante siglos, sus tareas no siempre han sido únicamente cambiar pañales. Hace muchos años se les llamaba institutrices, porque a la vez que realizaban las tareas básicas de una nanny, también eran las encargadas de darle la educación básica a los hijos de los reales. Otro dato curioso es que las que más éxito tenían, laboralmente hablando, eran las menos agraciadas físicamente, esto se hacía para reducir las posibilidades de que los miembros masculinos de la casa real se enamoraran de ellas, oiga usted eso, las cosas en el pasado no eran como ahora, los niños no se respetaban tanto como hoy en día y solo tenemos que ver el ejemplo del rey Jorge VI, a quien le dio vida a Colin Firth en la película El discurso del rey, y de su triste infancia por el abuso por parte de su niñera, una mujer verdaderamente terrible lo pellizcaba para que llorara antes de entregárselo a sus padres, esto provocaba que los progenitores devolvieran al niño que gritaba a la niñera inmediatamente para que no los molestara, pasando cada vez más y más tiempo con ella, quien lo atormentaba, incluso negándose a alimentarlo, realmente eran tiempos difíciles amigos. Gracias a Dios que hoy por hoy las cosas son muy diferentes y solo tenemos que ver a la increíble mujer y ser humano que es María Borrallo, la niñera personal que cuida a los tres hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Para convertirse en una niñera inglesa real, debió completar un programa de capacitación en Norland College, que es la creme de la creme de los campos de entrenamiento de niñeras. Allí la formación va más allá del cuidado infantil y se especializan en entrenar niñeras que irán a parar a las casas reales, enseñándoles no solo cómo cambiar el pañal a los bebés, sino también cómo escapar de los secuestradores y evitar a los terroristas. La capacitación básica en Norland, que conduce a una licenciatura en desarrollo y aprendizaje temprano, es un curso de tiempo completo de tres años de duración. Para que lo pongas en perspectiva, esa es exactamente la misma cantidad de educación que se necesita para convertirse en abogado en los Estados Unidos. Con los módulos sobre salvaguarda y protección infantil, promoción de la salud y el bienestar, cómo entender el comportamiento de los niños y cómo trabajar con familias y comunidades, el programa básico de tres años en Norland termina siendo una mezcla de desarrollo infantil, psicología, nutrición, seguridad y trabajo social. Así, obtener un diploma lleva cuatro años completos. Además de los tres teóricos, convertirse en un miembro más de la familia real requiere otro año adicional de capacitación práctica. Durante ese cuarto año realizan una pasantía que consiste en un puesto de niñera a tiempo completo en el que ésta es empleada por una familia mientras cuenta con el apoyo de Norland detrás de ella. Las niñeras entrenadas en Norland usan uniforme desde el primer día que entran en la universidad y deben mantenerlo a lo largo de sus años en la escuela. De igual forma se espera que usen ese uniforme cuando se hayan incorporado en su trabajo como nanny. De esta forma es imposible confundir a las profesionales que se han formado en esta escuela con las que se han licenciado en otras de menor prestigio. Además de cuidar físicamente de los menores, apoyarlos y brindarles actividades orientadas a su desarrollo integral, deben cocinar comidas bien balanceadas y nutritivas, administrarles los medicamentos necesarios, limpiar y ordenar con ellos sus cuartos, hacer mandados para la familia, viajar con los niños y resumiendo, mantenerlos por completo. La niñera real debe asumir que la prensa la perseguirá, por eso parte importante de su trabajo es mantener la apariencia de no estar interesada en ser fotografiada por los periodistas. Además tendrá que estar constantemente al tanto de los paparazzi que intenten tomar fotos de los niños reales, particularmente cuando los pequeños no se estén comportando como los niños educados que deberían ser. La vida social, la vida familiar, la higiene personal e incluso el corte de cabello de la niñera real son sometidos al escrutinio por parte de sus jefes, en este caso Guillermo y Kay, y obviamente también se verificarán sus antecedentes legales, revisión que se actualiza cada 3 años. Las niñeras de la casa real nunca terminan de educarse, debiendo realizar como mínimo 15 horas al año de desarrollo profesional continuo para asegurarse de que estén al día con las últimas prácticas de cuidado infantil. La confianza que los duques de Cambridge ponen en su trabajadora es tan grande que esperan que ella sea la que los asesore acerca de cómo cuidar adecuadamente a sus hijos en los momentos en que ella no esté. Lo único que ellos le han aportado en cuanto al tratamiento de sus tres pequeños es que debe brindarles la experiencia de vida más normal posible, es decir, que deje que sean niños. Y esto a veces significa ponerse a su nivel, participando en actividades como andar en bicicleta con ellos en el parque o tirarse rodando por la hierba. Lo que sí tiene completa y absolutamente prohibido son los castigos corporales. Si bien el pueblo ya no usamos azotes y similares como un comportamiento aceptable para de vez en cuando meter en vereda a los chiquillos, esto es algo que la niñera real no tiene permitido llevar a cabo. Ha llegado la hora de que tomes la palabra, curioso, cuéntanos, ¿serías capaz de trabajar como nanny real? Aquí tienes dos de nuestros mejores vídeos para que sigas curioseando con nosotros. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y vuelvo con nuevo contenido el miércoles a las 9 de la noche hora española aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!